Una buena noticia para los protectores de la naturaleza, pues en la época seca que recién concluye en el Parque Nacional Chiripó no se presentaron incendios forestales. Oscar Esquivel Garrota, encargado del programa de incendios forestales del área de conservación La Amistad Pacífico, la CLAP, dijo que prácticamente no hubo juego ni en el área protegida ni tampoco lo externo. Donde estamos dando gracias porque no hubo incendios forestales, es en la zona alrededor del Parque Nacional Chiripó en esta ocasión, sin embargo sí hay que reconocer que tuvimos un pequeño incendio, muy pequeño en el Valle de los Conejos, que no pasó a más, por suerte para todos. Pero sí hay que reconocer que hubo mucho fuego este año en el sector de Buenos Aires, ahí siempre tenemos ese problema, pero esperamos que en unos años más bien estemos dando las gracias porque no hubo incendios forestales. Precisó que hubo una pequeña amenaza de fuego en el Valle de los Conejos, pero nada de qué preocuparse. Donde sí hubo fuego fue en Buenos Aires de Punta Arenas, pero ya lejos del parque. Lo importante es que hay que reconocerle a una brigada como la de Aturena, en el sector de San Jerónimo, que ellos atendieron pequeños incendios que se iniciaron en la cuenca del río San Rafael, aquí en San Gerardo se iniciaron algunas quemas que fueron atendidas por vecinos y por funcionarios y por brigadas. Y eso es lo que queremos, que los incendios se queden así, que no se hagan grandes. Ese es el secreto de Toño Pisote, ¿verdad Toño? Claro que sí. Ah, ok Toño, gracias. Muy bien, ese es el mensaje, prevención y buen uso del fuego. Para cerrar la temporada en la comunidad de Herradura de Rivas, en Pérez Celedón, se realizó el Festival Ambiental y Cultural, para el cierre precisamente de los incendios forestales. Y este cierre es una fiesta, es una fiesta como cuando se celebra ahora el 15 de mayo, ¿verdad? Que es el aniversario de San Isidro al General. Entonces es una fiesta más de agradecimiento con la gente, para decirles, bueno, gracias, sigan usando el fuego adecuadamente y por lo tanto están evitando incendios forestales. Y hoy tenemos deporte, tenemos canciones ahí en grupo que estamos ensayando, tenemos estos juegos para niños, fútbol, y también ahí nos están ayudando algunos persuasionales muy especiales, a los cuales agradecemos. Es el Banco Popular, sí, el Banco Popular hoy se une a esta campaña y eso es lo que queremos, que instituciones de nuestro país sean una institución personal como un niño, que es una gran institución hasta otra financiera que está colaborando. Las autoridades esperan que la población tenga más conciencia y evite el juego, sobre todo en áreas protegidas.